Se conocieron detalles de la operación militar en la que fue abatido alias Jonier, cabecilla de las disidencias de las FARC, con 25 años de trayectoria criminal y señalado de múltiples actos violentos en el suroccidente del país. María Oriana Reyes tiene los detalles. Estefany, televidentes, la neutralización de esta importante cabecilla de las disidencias de las FARC aquí en el suroccidente del país se dio este lunes alrededor de las 3 de la tarde en medio de un operativo donde un tirador de alta precisión del comando especial del Ejército Nacional pues le dio de baja a este sujeto en Tacueyo, Cauca. Este hombre, como usted lo ha dicho, contaba con una trayectoria de 25 años en las extintas filas de las FARC y se le atribuyen actos terroristas como el carrobomba que explotó el año pasado en marzo en Corinto, Cauca. Además, también participó el 1 de noviembre de 1998 de la toma de Mitú, donde 41 personas pues terminaron muertas entre policías, militares y civiles. Pero además, este hombre estaba afectando a las regiones de aquí del suroccidente colombiano, precisamente a los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, pues era el encargado de todas las rentas del narcotráfico y daba instrucciones a las diferentes columnas de las disidencias de las FARC como la ADAN izquierdo para que afectara a campesinos, productores y agricultores de esta región del país. Esta es toda la información que tenemos desde Cali, el suroccidente del país. María Juliana Reyes, Noticias Caracol.